Pero yo estoy aquí porque sé que ustedes quieren hacer cine. ¿Qué necesitas para hacer una película? ¿Qué traes ahí? Son mis propuestas para una película de acción. Bueno, pues, ¿qué quieren? Oye, mi madre pide su ayuda. Ya les dije que no tengo feria. ¡Ay, qué emoción! ¿Puedo actuar? Soy bien buena actriz, ¿verdad? ¡Héctor! ¡Ayuda! ¡Ven! ¿Ya te soltaron? ¡Ven! ¡Quítate! 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 ¡Corte! Pensaban que de mí se iban a morir. ¿Vamos a tomar una foto contigo? Sí, está en plan. Te piden fotos y autógrafos. Foto. Voy a pedir tu rescate. Eres actor. Tienes lana. ¿A dónde van a sacar lana para pagar a un actor famoso? ¡Auxilio, señores! ¡Auxilio! ¡Me están secuestrando! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está! ¡Ay! Gracias.